Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué hay que hablar bien de Quintana Roo? Porque somos un estado joven, tenemos jóvenes y tenemos muy bonitos lugares, tenemos una raíz importante, creo que es importante hablar de Quintana Roo porque somos una comunidad sana y estamos creciendo y tenemos muchas oportunidades. Hablemos bien de Quintana Roo. Hablemos bien de Quintana Roo, creo que eso es muy importante y me acompaña en esta ocasión, lo cual le agradezco muchísimo la presencia, como lo advertimos, lo amenazamos a usted de que iba a estar con nosotros y vamos a estar en vivo platicando con buenos amigos de diferentes temas y hay mucho de qué platicar, ahora sí que hay mucha ropa de qué planchar. No, sobre todo, ¿cómo fue este año del 2019? Hay mucho que platicar, yo creo que usted tiene mucho interés, sobre todo de escuchar a nuestro señor gobernador, bienvenido. Oscar, ¿cómo estás? Con el gusto de que estemos juntos aquí platicando. Ah, encantado de estar contigo, mucho gusto. Muchas gracias. Y con un buen amigo chitumaleño, que es Tico, que a él le copié, él le empezó con lo de hablemos bien de Chitumal, y me gustó muchísimo y entonces dijo vamos a hablar bien de Quintana Roo. Entonces nos dedicamos a la tarea de hacer, cada invitado, cada entrevistado que tengo en diferentes ocasiones. A ver, dame en 30 segundos, háblame bien de Quintana Roo. Esto está muy bueno. Y está padrísimo, no sé de todo lo que me dicen, está muy interesante. ¿Cómo ha sido este 2019? Bien, ha sido un año interesante, importante, con muchos retos, con un crecimiento muy importante del Estado, por supuesto con todos sus problemas, problemas que sin duda se generan a raíz del propio crecimiento que el Estado tiene y de la necesidad, de la falta de orden en muchos casos en cuanto a ese crecimiento y también con la llegada de tanta gente, de gente que no necesariamente ha nacido en Quintana Roo. Que escogió el lugar. De todos estos lugares, pues genera una diferencia muy grande contra lo que pasa en otros estados del país con respecto a cómo se conforma una sociedad, cómo se desenvuelve la misma. Entonces eso evidentemente genera una dificultad adicional. Vaya que se genera. Lo hemos platicado varias veces nosotros, aquí lo hemos dialogado, discutido. No hay identidad en muchas personas, o sea, como que falta identidad. No estoy hablando propiamente de Chetumal, que aquí el chetumaleño sí tiene una identidad, el chetumaleño tiene identidad que otros, y las mujeres tienen identidad. Pero fíjate que vamos bien. A pesar de todo lo que esté sucediendo, Quintana Roo va bien. O sea, antes estábamos en qué lugar en transparencia y ahorita en qué lugar estamos. Hace tres años en qué lugar. Lejos, en índices nacionales, en casi todos estamos, arriba. Arriba. Pero estamos en el último lugar en transparencia. Sí. ¿En qué lugar estamos ahora? Cuatro, tres, entre cuatro y tres. O sea, se avanzó. Mucha gente se cuestiona. Uno de los problemas más serios es la inseguridad. Vamos avanzando en seguridad. Sí. Aunque muchos no lo digan y estén hablando, porque de eso vamos a hablar ahorita, el que muchos fácilmente lo critican en las redes, critican a Capella, critican al fiscal, no se diga, a todos. Y si hablamos bien de que vamos bien en seguridad y que ha bajado el índice, que es un treinta y tantos por ciento, nos critican. Pero la realidad es esa. Es muy difícil el bajar tasas de manera inmediata, el lograr tener todo bajo control, como tal vez muchos quisieran. A mí me piden en muchas ocasiones, póngale atención a la seguridad. Sí. ¿Es de lo que más le piden, señor gobernador? Sí, posiblemente sí. Bueno, una de las cosas que más. Hay que ver todo lo que hay alrededor precisamente de eso, los grupos de delincuencia organizada, pero también muchas de las personas que llegan hacen algunos actos de criminalidad, robos que vienen de otros países, de otros estados, que se mueven entre un estado y otro. Trabajan dos días en Quintana Roo, dos días en Tabasco, un día en Campeche, otro en Yucatán. A muchos de ellos están ya detectados y se lleva un proceso precisamente para poder detenerlos. Hemos trabajado a fondo en el tema de seguridad. A fondo. Yo no soy un experto en materia de seguridad. He buscado a quien lo es, a quienes son, para poder escucharlos, para poder tener una estrategia que seguir. Lo que sí te puedo decir es que hemos trabajado con absoluta honestidad, siempre de frente a la gente, con mucha valentía, porque hay que tener mucha valentía con clientes en este tema, y el ir en favor de ir ganando terreno a todas estas acciones que desgraciadamente se vinieron dando durante mucho tiempo. Sí. Ciudades como Cancún, Óscar, eran gobernadas por el crimen, eran gobernadas por el crimen organizado. No se diga Playa del Carmen. Ese también va. Pero es la verdad. O sea, era, no te muevas mucho, pero puedes vender toda la droga que quieras, puedes tener todos los negocios de cualquier tipo que tengas, puedes permitir que haya trata con mujeres, con niñas, no pasa nada, todos nos callamos la boca, no vemos, no escuchamos, y todo está tranquilo. Así funcionaba Quintana Roo, y así funcionaba Cancún. Y entonces, obvio, esas estructuras se van rompiendo, porque todos esos acuerdos, pues son con gente que se dedica al mal, entonces no necesariamente habrá que... Malosos. ...puedan cumplir con la palabra, ¿no? Entonces, hubo que entrar a, precisamente, buscar primero el fortalecimiento de las instituciones, porque nadie me podrá decir que antes, con solo la policía municipal, las ciudades del Estado funcionaban maravillosamente. Si yo hiciera una encuesta, todos los que aquí estamos, en este estudio, y pregunto qué opinan de las policías municipales, estoy seguro que en la gran mayoría de los casos, me van a decir que son policías a las que les falta equipo, que les falta preparación, que la mayor parte de las veces tienen involucramiento con los grupos de delincuencia, que hay poca confianza en ellos, así lo marcan las encuestas nacionales. Entonces, ¿cómo entonces funcionaba de esa manera? ¿Por qué no estaba la policía estatal en todo el Estado? ¿Por qué no había un esquema de mucho más profesionalización y de más equipo, de herramientas? Nos quedamos atrás, una ciudad que tiene más de un millón de habitantes como Cancún, tenía 28 cámaras, que a veces funcionaban, a veces no, que no eran ni siquiera cercanas a lo que realmente debía de tener. Entonces, hubo que hacer muchos cambios. obvio, esos cambios pisan callos, tocan intereses y esos intereses empiezan a trabajar en ir tratando de hacer que veamos equivocadamente esas estructuras que queremos mantener fuerte y bien. Pegarle al secretario de seguridad pública, ¿por qué? Porque se está haciendo su trabajo y por supuesto, los grupos tienen dinero, tienen recursos, hacen campaña en contra de ellos. Y pueden hacer todo un trabajo de campaña, en fin, hay toda una serie de acciones que pueden ir dirigidas a eso. Pero bueno, hubo que fortalecer esas instituciones, limpiar nuestras policías, unificarlas en un solo trabajo, equiparlas mejor, tener una mayor capacitación con ellas, usar, buscar que en lugar que sean 500 por acá, 800 por acá, 300 por acá, 5 mil juntos, entonces 5 mil policías juntos, pues ya hablamos de algo mucho más serio y podemos trabajar mucho más coordinado con la federación, con la iniciativa privada, trabajar en bien de lograr esa seguridad. Eso significa que no van a haber robos, que no van a haber, no es cierto, eso no es así. Llega mucha gente de muchos lugares todos los días y desgraciadamente no todos llegan con la intención de solo venir a trabajar de manera lícita. Ni de vacaciones también. Entonces hay que prepararnos con una infraestructura tecnológica, requerimos de un mayor número de cámaras bien ubicadas, que funcionen, que sean las correctas, que puedan apreciar las caras, las placas, lo que haces en el vehículo, todo un tema tecnológico, de programas que permiten ir siguiendo a quienes cometen estos delitos. a veces todos quieren que en el minuto se detenga a la persona, se requiere a veces de paciencia y de estudiarlo, de llevarlo. Estrategias. Y mira, hoy tenemos más de 400 vinculados a proceso, nadie habla de eso, nadie dice nada. Yo oí una entrevista hace algunos días en un medio de comunicación donde alguien decía las cámaras nunca funcionan, eso es una mentira. eso es hablar sin conocimiento y con ganas de afectar y atacar. Dijeron que costaba un millón de pesos cada cámara, mentira también. O sea, bueno, evidentemente la crítica malintencionada va dirigida precisamente a eso. Pero, hoy, casi 2 mil cámaras, el C5 ya muy avanzado, yo espero que en el primer semestre el próximo año podamos tenerlo. Dice la canción para abrirlo para mayo. Va a ser uno de los más adelantados del país y de Latinoamérica en materia tecnológica, sistemas, programas que permitirán inteligencia artificial, o sea, que van a permitir tener mucho más control sobre las imágenes que las cámaras generan para poder, entonces, tener mejores decisiones y una mejor forma de vigilar. Eso seguramente nos va a ayudar mucho y queremos dar el paso siguiente para nuestra segunda fase que es Playa del Carmen, que es Cozumel, que es Tulum, que es Chetumán, el poder tener un mayor número de cámaras que vayan dirigidos precisamente a poder tener una mejor vigilancia como se hace hoy en el mundo moderno. Nos decía la gente de Huawei, uno de los proveedores de cámaras, nos decía en ciudades de China hay 20 mil cámaras instaladas y cero policías en la calle, las cámaras son vigiladas por la policía y cuando algo ocurre entonces van de inmediato a esa zona y son de las ciudades más seguras del mundo. Entonces, bueno, la tecnología y la forma en la que hoy se empieza a llevar las cosas hacen que la parte tecnológica sea fundamental.